Buenos días familia, la primer captura para mi mentira Ya llevamos como medio día pescando, ya hemos sacado buena cantidad de zabaletas Y apenas me iba a poner a grabar y se pegó esta belleza Bueno vamos a ver, ojalá y se ponga buena la pesca de aquí para allá y tener algunas capturas en video Ay ay ay, adiós pues chiquita Ves la llave, si sabes Ay se soltó parque, te atacaron dos veces Y yo Que belleza aún, está bueno o qué Está potente Si Está potente el señalito Ahí cayó otra captura Muy bueno el ataque Y se va Ahí la pegó, ahí la pegó No le grabé nada porque pensé que había, se había enredado Ahí tenemos otro compañero La casa Ay ay ay, ojo 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 que cogió La dejo ir La dejo ir, está buena Doblete, doblete Ojo pues que llegó el compañero a casichear Lo hago, suelta Ay 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 Era buena Yo miro ando patas No es que yo estaba mirando patas cuando templo Ay parce Parce me alcance a emocionar parce Doblete, espé Pepe Pepe Pepe, ¿qué va? Pe Yawee Ojo, hombre ¿Está buena o qué? Ya ve, parce, está buena Se fue, se fue Allá, allá Uy, esto Se me clavó en el pantalón Vamos a soltarla a ella primero Se fue, se fue Bueno, ahí cayó una muy buena Estuvo complicado acá la captura Todavía sigo enganchado, tengo todo enredado en el pantalón Y bueno, muy buena captura, está muy buena la pesca Muy activas las abaletas A la que ponga esto bien sabrosa de acá para allá Y bueno, pues recuerden que pescar y liberar Es pescar siempre Ay, 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 qué sabroso Bueno, por fin logre desengancharme Ya vamos a continuar con la pesca Ojalá y sigan así de activas Ni pensado tenía grabar Ya llegó mediodía y nada Que he grabado hoy, pero ya me puse bueno A grabar Quieren otra cosa Ah, ah Ah, la misma Nada, allá viene Alas Ay, 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 qué rico Nada, chiquita Ojo, que cayó otra Ay, ay, ay Pero no hay cayó otra Y ahí se va Adiós, pues Se cuida Ay, ay, ay Buena Oh, se fue Oh, hágale, hágale Buena, buena Ay, ay, ay Yo le solto o qué Ay, ay, ay No Se le fue Bien, pollo Ah, eso es menos para tiradero ahí Le toca devolver ese Ok, yo allá la pego Ay, ay, ay Qué rico Cisas Buena Bien Espere, espere Oh, pues Que cayó otra Una belleza Una belleza Y ahí se va Adiós, pues Ay, ay, ay Ay, ay, ay Está buena o qué Ya, pues Buena, buena, buena Buena, buena Está buena Está buena Parcilla Ah, se soltó Ah, se soltó No, ahí viene Buena Espere, espere Espere Otra captura Y ahí se va Adiós, pues Nada raro Salió saltando Claro Claro, jale Claro Jale Ah, ah Muy buena Ahí cayó otra captura Muy buena Ahí se va Adiós, pues Está animado Este man siempre pega una ahí Y uno no alcanza ni a grabarlo Ni nada Siempre se le suelta Por fin salió la de ahí Siempre suelta Ah, lo mismo Bueno, señores Como siempre Recuerden que pescar es liberado Es pescar siempre Ay, ay, ay Ay, qué belleza Buena, buena Pero cayó La primera vez que trató No le conocemos Qué belleza Adiós, pues Pitico Buena Ay, ay, ay Tau Buena Yo ni la vi Sí Está buena Ve, me ataco Me ataco acá Sí Ay, ay, ay Mi papá Buena, buena Velo Falto yo Falto yo Buena Doblete Una foto Señores y señores Señores y señores Liberación Muy buena Muy buena Ay, ay, ay ¿Cómo? Qué belleza Míralo ahí Míralo ahí Buena, buena 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 ¡Suscríbete!